En representación del gobernador regional, doctor René Chávez, el gerente de la subregión de Alto Amazonas, ingeniero Johnny Escudero, hizo entrega este viernes más de 45 toneladas de alimentos de peces a un grupo de 87 beneficiarios del proyecto Piscicola. La entrega se realizó en el complejo Piscicola del proyecto ubicado en el kilómetro 18 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto. En el acto participó también la directora regional de la producción, bióloga Sheila Sevillano. Esta actividad forma parte de los esfuerzos para promover la producción acuícola en la región y mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades en la provincia de Alto Amazonas. Cada beneficiario recepcionó 520 kilos de alimentos que les permitirá optimizar el crecimiento y la salud de los peces, lo que resultará en una mayor cosecha y por ende una mejora en las condiciones económicas. El proyecto Piscicola es una de las principales apuestas del gobierno regional bajo el liderazgo del doctor René Chávez para promover la diversificación productiva en la región y mejorar la economía regional, señaló el gerente Johnny Escudero. Con esta alimentación se pretende ya tener los peces en desarrollo y para su pronta comercialización. Tenemos también un componente de este proyecto que es la comercialización y ahí se van a ver los resultados. Entonces el proyecto Piscicola aquí en la provincia de Alto Amazonas garantiza la seguridad alimentaria y también mejora la calidad de vida de los beneficiarios para mejorar la generación de sus hijos. La piscicultura nosotros estamos seguros aquí en la provincia de Alto Amazonas va a ser uno de los mejores porque tenemos las condiciones climáticas, tenemos los espacios y lo más importante que tenemos a una asociación o varias o las asociaciones que están con ese ímpetu, con ese ánimo de seguir creciendo. Doctor René Chávez, gobernador regional.